Vamos a ver el nuevo video de los titanes ¿Qué? Misma jugada de siempre Hombre Aparte nada más se la pasan hablando ¡Titanes! Yo quiero ver jugadas Yo quiero ver como juegan No, estoy seguro que los rivales Ya se la saben Está bien papita Hombre, si ya Nunca van a caer con esta jugada Sí, brother, yo también soy harto Mejor para eso Veo otros canales de fútbol que son efectivos Esos titanes como han bajado de nivel, ¿verdad? Sí, brother, yo también soy harto Ya me cansé de verdad Espero que algún día hagan una jugada Que sea única Inigualable, así Impresionante, como diría Sague Impresionante Así es, cracks Así como vieron en ese perrón intro El día de hoy vamos a ver Un regate fuera de lo común Algo inusual Algo que jamás habían visto O tal vez Muy pocas veces lo habían visto Y alguien de sus rivales Jamás se lo podrá esperar Así que espero estén preparados Para la efectividad De este regate De este skill Y por supuesto Vayan preparando Ese botón de like Porque estoy seguro Que este video les va a gustar Así que ¡Empecemos! De primera instancia Para tener en cuenta Algo muy importante De este regate Es que debemos de tener Al rival un poco atrás Un poco tirado Hacia nuestro lado No dominante Lo que debemos de hacer Es mantener el balón Lo más alejado posible Del rival Por así decirlo Como protegerlo Lo siguiente que vamos a hacer Es frenar el balón Justamente con la suela De nuestra pierna dominante Dejarlo totalmente estático Y colocar nuestra pierna dominante Un poco detrás del balón Porque lo siguiente Que vamos a hacer Es realizar un pequeño giro Pero a la hora De realizar este giro Justamente al mismo tiempo Vamos a darle Justamente con la parte interna O con el talón Entre estas dos partes De nuestro pie fuerte Vamos a darle Un pequeño toque Hacia adelante Vamos a realizar Este toque Aparentando como que Lo vamos a hacer Sin querer Haciéndolo descuidadamente Porque lo vamos a hacer Sin ver el balón Les recuerdo Que el giro Que vamos a realizar Vamos a hacerlo En dirección contraria A la que tenemos Al rival Si por ejemplo Lo tenemos de este lado Estamos protegiendo Aquí el balón El giro lo vamos a hacer Hacia el lado contrario Que sería de este lado Ahora rápidamente Lo que tenemos que hacer Es ir por el balón Y regresarlo Hacia nosotros Vamos a alcanzarlo Pero a la hora De que nosotros Lo regresemos Va a ser como Un pequeño jalón Regresarlo Moverlo hacia nosotros Justamente con la suera De nuestro pie Más o menos Por el área De los dedos Que es parte De la punta Jalarlo rápidamente Hacia nosotros Pero a la hora De hacer este movimiento Lo vamos a hacer Siempre con la vista Hacia adelante Con el perfil Hacia adelante Haciéndole creer Al rival De que vamos a salir En esa dirección También es importante Que aparte de la vista Vamos a utilizar Todo nuestro cuerpo Para hacerle creer Al rival Que vamos a salir En esa dirección Para que la finta Sea todavía más real Y con esto El rival Se vaya junto Con nosotros Y esto va a hacer Que deje totalmente libre El lado contrario Que es a donde va En realidad El balón Y a donde vamos A salir nosotros Recuerda que a la hora De dar el toque Cuando estemos dando el giro No lo des tan fuerte Para que de verdad No se nos escape el balón Y también Utilizar al máximo Tu cuerpo Para hacer más real La finta Y te puedas llevar Al rival De una manera exitosa Y te veas como todo Un crack Un jefazo Un maestro Una leyenda viviente FIRE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbanse al canal activando esa campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo y épico video. Y no olviden quedarse hasta el final porque les vamos a dejar unos videos bastante chulos si es que aún no los han visto. Y bueno cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!